Me combina la pluma y todo, y mirá, 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 mirá que glamour, me combina la pluma, tengo el mismo color de pluma, ¿qué tal? Pluma, por fin, por fin hay plumas, ¿qué es este? El iraquí Omar Hinshalafram se separó, y entonces es el hombre más lindo del mundo, considerado por las principales expertas, así que... ¿La Villa Ankar, cómo es? Wisconsin. Las chicas de producción están muy felices, porque este hombre ahora pasó al grupo de los... Tiene el porte de Ventura, ¿eh? Pero claramente es Ventura el hombre más lindo del mundo, ¿dónde está la discusión, chicos? Ay, qué de decorado que tengo hoy, me encanta, tengo un montón. Un montón de plumeros para vos. Muchos plumeros tengo, qué lindo. Ay, qué lío esto, qué lío, qué lío. ¿Cómo? El fin de la monogamia, los graf eran, el fin de la monogamia, se termina la fidelidad. El polirubro. ¿Cómo te dice poliamor? Bueno, porque salió Florencia Peña, ustedes saben que aparecieron unos chats, unos audios de una chica salteña con el marido de Florencia Peña. Florencia Peña primero lo negó, después salió a decir que es un acuerdo que tiene con su pareja, que es poliamor. Esto significa que cada uno de ellos tiene sus licencias, sus libertades, puede hacer lo que quiera. Pero eso no es... está mal expresado el poliamor. Es UFC o es maldito. Una relación abierta. No, no es una relación abierta, es una relación abierta, pero con amor. Es diferente tener una relación abierta solamente basada en el sexo y una relación abierta solamente basada con amor. Cuando es con amor es poliamor. No, Matías, el sexo es joda directamente. No, 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 pero en ningún momento se lo hizo. No, pero en ningún momento hablaron que... Eso no es poliamor. No, pero en ningún momento dijeron que la chica de Salta no tiene amor. O sea... ¿Cómo saberlo? Seguramente que sí. Tiene mucho amor para dar, evidentemente. Le tenés que decir algo. La de la vida de él la haga como... ¡Ay, Ventura sabe de poliamor! ¡Me muero! Atención. Ventura está en esa comunidad, chicos. Ya vamos a hablar con nosotros. No, no creo. Pero tenés que decirle al otro. No es engaño. Claro. ¿Cómo, Ventura? ¿Cómo es? No es infidelidad. Que si todos saben, no es infidelidad, dice. Igual es muy bordo todo esto. Tratalo el domingo. Pasá, pasá. Tratalo el domingo. Es un buen tema para... Se armó el debate, ¿eh? La verdad es que Ventura, con la corbata de flores de colores, hablando de poliamor, yo creo que este segmento habría que ponerlo en la Facultad de Derecho, donde él da derecho constitucional. ¡Un aplauso para Ventura! Es parte de la libertad. Si ella cree en eso, está bien. Es parte de su libertad. Ah, muy bien. Ventura está a favor del poliamor. Muy bien, Ventura con el poliamor. En favor de la libertad. Muy bien. Todos somos felices y libres. Muy bien. Che, Axel está muy emocionado. Sí, pasó. Por su nominación a los Grammy. Vamos a compartir las imágenes, por favor. Llora mucho, dicen. A ver. A ver. A ver. No puedo hablar. ¿Por qué está el cuero? Eso te iba a preguntar. ¿Por qué está el cuero? ¿Tiene los ojos pintados? Sí. Está grabando él. Ay, no me puedo recuperar, la verdad que... Gracias. Parece una pavada, parece una boludez, pero... A ver, ¿qué dice? Muchos años de carrera, de luchar, de laburar, de enfocarse. A ver, a ver, a ver. De ser uno con la gente, de sacrificio, estar sin ver a mis hijos, a mi familia. A mis amigos. Gracias, la verdad. Perdón. Gracias. Parece una pavada, pero es muy importante para nosotros. Más allá de los premios, de las tatuillas, de todo. Es el reconocimiento a tantos años de trabajar seriamente, de hacer buenas canciones. Bueno, Axel no llores. Pero lo está todo bien. Que haga la story, que se vista, se le pase la emoción y le pase la story agradeciendo. Claro, después llora... Estaba emocionada. No, no es que lo agarrara el fragante. Después llora a borbotones. Faltaron las lágrimas. Estos muy exigentes. Seguimos, seguimos, vamos. Vamos, porque si no estamos en problema. Pero pará, no puede... ¡Epa! Oye, escuchame una cosa. Se desnudó. La tuve la semana pasada en Tiene la Palabra y estaba vestida. Estaba vestida. Bueno. La próxima vez vengan desnudos a Tiene la Palabra, porque no entiendo cómo puede ser esto. Roxy, una vez más dando la nota. Claro. ¡Cuac! Dio en la tecla. Una vez más dando la... No. Yo la verdad es que no puedo... Le vamos a empezar a apagar los micrófonos a todos, porque... Estuvo muy bueno. Hacen unos comentarios realmente... ¡Tale! Ay, Dios mío. La princesita. ¡Qué fans maravillosas tenés, princesita! Claro, porque la princesita... Hubo una señora que habló del último trabajo, del último Maradona. Y entonces la princesita lo retuiteó y después Janina Maradona lo agarró, lo volvió a tuitear y dijo... Mirá la fan que tenés como pegándole un palo a... ¡Ay, qué lío me hice! Es brava, ¿eh? Cat fight. Digo, mío. Pero Janina, ¿con quién está ahora? ¿Qué sé yo? No sé, con algún muchacho. Poliamor. Hablando de poliamor. ¿Es policía? ¡Feliz primavera para todos!